Ahorita le estamos dando rastreo siempre por evitar cualquier incendio, porque ahorita sí la maleza ya está seca. Nosotros echamos monitoreo en la ruta, en medio del parque, y ahí es donde circula la gente, tal vez una colilla de cigarro, cualquier cosa. Ya tiran, ya prende, porque está seco, la maleza está seca, no está húmeda. Nos sirve para prevenir incendios forestales y para echar un patrullaje con los elementos del ejército o un monitoreo.